Reduciremos esta expresión, a ver, ¿estos números se podrán simplificar? No, ¿verdad? Y como vemos que el exponente es menor, entonces sólo tenemos que desarrollar, así que vamos colocando la raíz cuarta y ahora 2 elevado a la 3, o sea 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, 2 por 2 por 2 sería 8 y esta sería la respuesta, si el exponente hubiera sido mayor tendríamos que desdoblar, en este caso ahí termina y más ejemplos en las pantallas finales